hoy se va a juzgar el primer libre del año los jurados van a ser Cristina Pereira Matías Rivas y Gloria Martínez la conozco hay fotos en las tres categorías estamos muy contentos porque avanzados perdón principiantes tienen un montón de fotos inclusive en alguna sección más que avanzados así que gracias a todos los principiantes que se anotaron se animaron mandaron sus fotinguis y esperamos que disfruten ahora el juzgamiento como los vamos a castigar por decir bueno si les parece bien arrancamos sí por supuesto bueno dale ok pedrito vos te encargás de hacer entrar a la gente así vale sí bueno muy bien tengo que reclamar la anfitrión o ya estoy entraste vos por tu cuenta no sí no hace falta bueno si le parece vamos a arrancar con una de las que más tiene dale con una de superior acá tenemos superior monocromo hay 69 fotos en total qué bueno cómo trabajamos si les parece bien hacemos primero una pasadita para que las vean y después empezamos a juzgar le pedimos a todos los que están presentes que apaguen sus micrófonos así escuchamos solamente el jurado después los abrimos cuando terminen los juzgamientos avanzados dijiste ¿no Clau? perdón superior esto es superior ah superior perdón perdón Gracias. 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 ¿Qué pasó? Micrófono. ¿Lo cierto? Micrófono. Ahí está. Gracias. Ahí pasó una foto que tiene marca de agua, obviamente hay que rechazarla. Gracias. ¿Cuántos relojes, no? Bueno, esa es la última. Bien. Para la gente que se suma por primera vez, les voy a explicar más o menos cómo es el juzgamiento y ahora hicimos una pasada de toda la primera sección que es superior monocromo para que el jurado viera las fotos. La idea es que ahora las vamos a ir pasando de a una y vamos a ir haciendo varias ruedas, varias pasadas. La idea es que una foto que les guste, cada jurado diga sí. Con dos sí la vamos a marcar con un número uno. Si dicen que no, seguimos. Así, hasta que queden, tienen que quedar 14 fotos para después elegir los premios. En la medida que escuche dos sí, la paso. Si escucho dos no, también la paso para hacerlo más ágil. Si el tercer jurado quiere, a ver si lo acompaña otro, me avisa y vuelvo. ¿De acuerdo? Bien. La segunda parte, una vez que se erigen las 14 fotos, ahí posiblemente se va a charlar un poco más para ver qué le parece cada uno. ¿Y qué orden de premio se da? Y obviamente, claro, qué orden de premio se va a dar. Bueno, arrancamos. Sí. 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 Por las dudas, chequen, ahí aparece en la pantalla el uno. Si en alguno me confundo, avísenme, por favor. Bien. Tengo un sí y un no. No escucho más. Ah, perdón. No, dale, chicos. Me gusta un montón, por favor. Alguno que me apoye. Pero hay otras. Hay muchas lindas. Y bueno, insisto, insisto. Una vueltita más, déjenmela tener. Bueno, yo te acompaño. Gracias. 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 No. Sí. 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 No. Sí. No. Sí. 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 Hoy le digo que sí a todos, me parece, chicos. No. 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 Sí. 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 No. Sí. No. 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 Sí. No. no 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 sí sí no no silvana por favor apaga el micrófono ay perdón sí no qué lástima tiene algo que me gusta pero el encuadre me no 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 sí una vueltita le doy sí sí no perdón no entendí dos no dos no ok sí no 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 sí no 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 sí 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 no 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 sí 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 no 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 sí no ahora estoy en la disyuntiva bueno si estoy en la disyuntiva sí y la sacamos después no 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 sí 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 no sí sí no sí 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 bueno esta tenía marca de agua así que esta no sí 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 ya está no digo nada porque ya hay dos sí claro sí sí está bien está bien qué carácter que tiene que sea la última vez sí 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 no sí me apura porque si no Gloria me reta no 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 sí sí no 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 sí sí no no sí bueno no 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 sí no 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 bueno esa fue la última vamos a ver cómo nos fue 30 30 bueno una primera una primera pasada no estuvo tan la mitad hay que dejar la mitad más bueno le saco el puntaje de vuelta y vamos a hacer una segunda pasada ok 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 seguimos con la misma metodología dale no sí porque tenemos que achicar ahora no sí pero me gusta mucho me encanta bueno sí entonces porque me gusta tiene dos sí claro pajaritos no les gusta a mí me encanta me sigue gustando mucho te avanza te avanza gracias gracias no no ahora no no sí 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 no sí me pasa que todo bien estamos en un en una categoría superior no entonces la veo como extraña de textura eso es lo que me molesta no la la acción de la foto está bien todo pero por eso no me gusta mucho la textura que quedó es como rara pero bueno a mi gusto por supuesto ¿no? por eso no la elijo sí qué sé yo no sé hay algo el cielo como que lo trabajó aparte pero yo por ahora yo también yo por ahora la doy ok sí esta me gusta sí me gusta la encuadre y así pero bueno sí a mí me gusta esta sí me gusta es diferente tiene esta cosa así antigua me gusta tiene dos sí 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 esta min ya no no la elijo ¿tiene dos sí chicos? sí 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 a veces me pasa que si se superponen no los escucho claro sí 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 bueno sí no sí no estamos sacando nada parece esta ya creo que no no ya no la abandono sí yo también y esta también digo que no ahora no 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 sí 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 me encanta me encanta no huevos no huevos no sí está bien no la discuto porque yo antes le dije que no sí 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 esta tiene digamos puede ser la intención del autor no más allá de la de la niebla y demás hay como un movimiento o un desenfoque no es tan nítido digamos lo vemos todos eso eso ok 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 siento como también como un efecto de la niebla este no sé puede igual puede igual gustarnos digamos aclarando sobre todo para los que no están acostumbrados a un jugamiento puede ser que adrede nos muestre el autor la foto con un cierto desenfoque como para sumar a esta cosa de la niebla y la sugerencia digo a mí me gusta pero digo no sé si eso para mí es un punto en contra lo que pasa que me parece tan bello todo lo que muestra que la voto igual sí no a mí no como que pareciera más pareciera que le perdió calidad la imagen más que lo hizo acentuar la neblina yo la veo como nada muy lavada más allá de la neblina porque hay sectores que podría estar un poquito más contrastadas pero yo lo veo con grises en todos lados justamente acá está bueno que tenga muchos grises y no tanto contraste porque se perdería todo este gris de las nubes no me gusta no te gusta bueno bueno pero yo tenés gris vos dijiste no las dos dijiste sí 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 pero era como la aclaración porque generaba una cierta duda qué sé yo después a la hora de a lo mejor elegir más concreto a lo mejor queda bueno sí pero bueno yo también bueno tiene su belleza pero hay alguna cosita que le que le falta ternura, calidad la verdad que la calidad es impresionante este la sigo yo también yo también esta ya no te la conto no 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 bueno no porque va no sé está como media desentrada también quizás lo hizo a propósito pero a mí no yo sé que como me voy muy top en eso está bien está bien no no yo ya había dicho que no sí sí ya sé yo la había acompañado a Mati pero ya no 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 sí sí me cuesta esto sí y dale un poquito Amanda sí dale dale bueno sí no no sé no me me hice nada a mí me gusta la atención es el referente de un montón de cosas pero también está hermosa trabajada no sé le sigo diciendo que sí sí dale yo también acá ya me no 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 sí 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 no la gente me molesta la banco bien, esa fue la última vamos a ver cómo estamos igual quiero aclarar no es que la gente me molesta que sería otra foto, sería mi foto pero es como, tiene una textura que parecerían agregados me suena como raro capaz que nada que ver y es una toma directa y si fuesen agregados tampoco hay problema, el tema es que a mí me molesta sentir que parecen pegados ¿se entiende? uno puede agregar sacar, poner lo que quiera en las fotos pero me parece como raro no sé si es una toma directa no sé si será por un exceso de contraste que generó las figuras como tan marcaditas que parecen pegadas y me genera como, me molesta preferiría que no estén tan raro ese paisaje que yo los veo perfectos yo los veo bien pero como que el paisaje es tan lindo que como que ahí están los dos que yo los hubiese sacado son muy llamativos ellos dos ahí tienen una actitud corporal extraña si no hubieran estado por ahí hubiéramos dicho que no había nada qué sé yo el árbol ya era suficiente no, no sé es hermoso el paisaje es hermoso para mí es hermoso es hermoso pero bueno no me pasa algo con las figuras que me cuesta ubicados ahí me gusta mucho hay 20 hay que sacar 6 más hacemos otra pasada miremos un poquito así para verlas así claro yo digo a lo mejor la de los círculos y el reloj la 57 yo dudaba había un no y un sí y dije sí pero podría abandonarla digamos Gloria dijo que no Mati dijo que sí yo dudé pero bueno esa es una opción Gloria dijo que no había dicho que sí yo dije no, no Gloria había dicho que sí la primera vez la primera vez pero pasa que después pero miremos otras esperá, esperá miremos otras porque antes de que se vaya ella esa yo preferiría que se vaya la de la palomita la de los pajaritos esa la segunda esa a mí me gusta un montón alguna que tengamos más dudas pero si no sos la sola que está segura nosotros no tenemos no, Mati en la segunda vuelta la volvió a mirar y entendió que era re hermosa ¿entendió? ponelas todas juntas se van a quedar electrificados esos pájaros si vos los querés sacar yo yo sacaría este a mi punto de vista este la la 0.4 la de los redondelitos yo también ahí puedo apoyar tranquilamente bueno, está bien la puedo seguir manteniendo es que sí está buena es original pero como que no sé le falta calidad ya la vimos muchas veces ¿están de acuerdo de sacar esta? sí la marco la marco con un 2 para después retirarlas vale bueno cinco más hay que bajar bueno yo creo que la 1 y la 2 tendrían que bajarse no ¿cómo bajarse? la 54 también no 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 para bajemos las que los 3 estemos más o menos de acuerdo la 54 dijiste sí vale te digo que sí esa la sacamos no hay problema por eso estamos hablando Cris claro que no por favor es que hoy te veo con tan firme que me impresiona vos porque dormiste la siesta claro la 5 la bajaría también está bien está bien bueno ya está cuesta cuesta aguantar y la 10 también la 10 para que no ve cuál es la 10 para 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 no te voy tirando ideas no es una no soy mejor la que dice lo que hay que hacer la del poste la del poste tiene un foco extraordinario la 10 sí la 10 está bueno o sea que la 10 Claudito la puse la 38 que dudábamos de la niebla yo la sacaría yo no también bueno a ver volvamos vuelta está quemada arriba no está quemada no está quemada nada yo la veo llena de grises por todos lados no tiene un solo punto quemado ese es tu monitor Mati no yo lo tengo súper calibrado yo también yo no veo nada quemado es una sinfonía de grises Mati lo que me molesta es el lo borroso del desenfoque o los movimientos bueno es superior es superior eso me molesta a mí también que esté movido esa falta de definición ahí sí pero no tiene ni blanco blanco ni negro negro es todo grises yo lo veo blanco blanco no no pero sos vos bueno no importa pero eso sí me molesta pero antes que esta yo veo otra que me disgustarían antes a ver vuelve Clau o sea que hasta ahora sacamos la cuatro tres y nos faltaban tres más tres más la cincuenta y cinco la verdad que al poste un poste cambrado no me genera nada está bien está linda está bien sacada está bien hecha y no inspira nada eso es cierto exactamente no me genera creo que tendría que generar un poquito más o sea a mí me gusta pero bueno sí está bien bueno está bien Mati ¿qué quiere decir? que se va ¿cómo? que lo voto que no claro otra que había me parecía dudas a mí con el cuchillo entre los dientes Gloria tremendo pero voy perdiendo como loca ¿qué cuchillo? yo te quiero sacar a los pajaritos y no me dejan tengo para preguntarles tengo para preguntarles tres las cincuenta y siete cincuenta y ocho y sesenta y uno para de a una de a una cincuenta y siete cincuenta y ocho las sesenta y uno como están las tres juntitas pero a lo mejor Claudio las puede mostrar la cincuenta y ocho la defiendo la cincuenta y ocho ¿cuál es? la del medio la del medio la del medio me parece tan sutil tan vacío todo y tan ese degrade de grises me gusta mucho la del reloj pero si tengo que elegir me quedo con con el remador y la del la ventana la verdad que está buena yo lo hubiese hecho lo hubiese sacado un poco de ladrillo no tanto ladrillo quizás más cerradito pero me genera algo me está contando algo ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo el tipo? bueno esa es la curiosidad por favor y la sugerencia es lo que me gusta coincido con Mati los ladrillos están demasiado claritos o son muchos no sé quiero ver más de esta insinuación lo surrealista de la imagen digamos a mí me parece preciosa como está hecha me parece perfecta me genera prácticamente nada cosa que la del remador me parece que tiene toda una sutileza una economía de elementos y una no sé un clima hermoso la del reloj yo le había dicho que no en la segunda pasada así que el reloj el reloj se va yo sé que estamos en Argentina pero a la 58 le podemos decir remero ¿por qué te dijimos? la remador bueno faltan hay que sacar una más ¿una? ¿una sola? la 38 lo habíamos dicho ¿cuál? la 38 la del Cristo que quedó ah no sé si ah está mostrando todas de vuelta está bien no 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 está mostrando todas de vuelta no no esta no quedó nada al final o sea yo la sacaría pero a Gloria le gusta mucho entonces dije bueno no a mí también me gusta la de los pájaros y estoy insistiendo me parece que si a alguno le gusta mucho alguna por lo menos para mención de jurado que quede bueno pero bueno ese es como cuando uno insiste mucho con una me acosa yo sacaría la 50 no ya estaba sacada ya estaba sacada ya estaba sacada perdón denme un segundo denme un segundo en todo caso saco las que ya se van dale así así aquí ya vemos las que se vieron bueno hay que sacar de estas una más una sola se las amplí un poquito así las pueden ver mejor o quieren que haga una pasadita rápida en grande no yo las conozco ok a mí esta me cuesta pero usted es linda es linda pero me cuesta el encuadre no sé la mano el encuadre me 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 hace irme me sigue costando quizás la del la del Cristo entre todo esto que vimos creo que dudo puedo decir las que dudo y ustedes me dicen las que dudan a ver si coincidimos dale yo dudo con los piecitos dudo con el gato la niebla y el círculo gigante en la pared el círculo son las que están marcadas acá en clarito claro claro bueno yo con la con está bien acepto la del Cristo que se vaya listo ok y la copa sí bueno pero está linda tiene la copa está linda ¿qué es lo que te molesta de la copa? no 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 sí la copa pero ya está un poco a calidad no sé pero está buena está buena ojo ojo no 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 sé a mí está que no sé que va entonces la niebla se va la niebla listo se va se va el Cristo listo ok bueno ya quedaron primero los pajaritos ya quedaron las 14 entonces ahora la idea es que elijan los premios para ordenarnos vamos a ir subiendo las fotos que les guste más cosa que queden las siete primeras que son con premio y con distinto puntaje y abajo las siete menciones de jurado una vez que tengamos eso después a las siete de arriba le van a dar el orden de mérito aunque la foto esté arriba nombrenmelas así yo las voy agregando y solas van a ir bajando las otras ¿de acuerdo? genial yo nombro la 1 bueno yo nombro la 34 ¿para subirla? sí está mostrando ah la 34 está bien me iba a decir esa la iba a decir es divina la 1 la 1 la 1 ya está otra porque ya la nombré yo ah ¿la dijiste vos? bueno la 11 ya está la 61 para 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 no está bien aunque esté en la primera línea digamos las tres primeras son las que ustedes ya eligieron aunque esté en la primera línea nombrenmelas y yo las voy arrimando hasta conformar las siete ¿me podés abrir la 64 que quiero ver una cosa la del paisaje? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? gracias de nada bueno ahora nombro yo la 67 si la tengo elegida sí los pájaros la 2 que está ahí al lado justo ok yo ¿puedo decir una un cambio un enroque yo subí a la 2 no, igual no le estamos dando un orden estamos solo poniendo los premios sí, sí, por eso yo subí a la 2 ¿eh? la 2 la subí yo ya está la 2 ah, perdón perdón Mati a veces como que se te entrecorta ¿viste? no se termina yo subiría la copa en principio arriba ya tendríamos 7 habría que ver si hay alguna de las que están en la línea de abajo que quisieran subir y por cuál la subirían sí, aparte fue como yo dije la copa y subió pero digamos hasta ahora habíamos hecho dos fotos cada uno podemos cambiar la de la copa tranquilamente no, yo estoy conforme así como está digamos con esas fotos excepto las que ya saben yo estoy conforme ¿están de acuerdo? estoy conforme de que estén arriba ahora vamos a ver ok bueno entonces las 7 que están abajo van a ser menciones de jurados si les parece bien así y ahora es a las 7 de arriba darles el orden de mérito ¿cuál va primero? ¿segundo? ¿tercero? etc. a mí me gusta mucho la 1 que queda ahí a mí también o sea las 3 primeras o mejor las 2 primeras los chiquillos y la me parece el segundo a mí me gusta más el búho que la que está 1 porque tiene otra calidad otra sorpresa sí una calidad tremenda que no la tiene el otro de banco me gustan las 2 para mí ya acá es como muy girando muy finito pero las plumitas de abajo del pico que parecen como rayitas tiene toda una calidad de definición una cosa espectacular me parece a mí me gustan las 2 lo que pasa es que quizás la 1 lo que me pasa es que es una sorpresa total porque esta cosa de que el edificio al costado que está caído y no puedo parar de mirarlo y miro ahí y miro al edificio y vuelvo voy y vuelvo me encantan los tonos que tiene las ventanillas me encanta la foto esa en cambio la otra también me gusta mucho la del búho o lechuza pero quizás ya la ve muchas veces entonces no me sorprende tanto más allá que esté preciosa que tiene una calidad divina me gusta más lo que vio la persona que sacó esta foto y quizás también yo que no salgo nunca así como en un edificio nunca me llama mucho la atención me parece precioso como lo bueno yo creo que en el edificio estaba quieto y lo podía haber sacado con más calidad el otro es un animal que se supone que es el mismo perdón yo no le veo tan buena calidad con respecto a la que está al lado con respecto a la del búho mira el borde el borde entre el reflejo y el edificio de atrás no tiene buena calidad el borde el borde está zarpado de enfoque a lo mejor bueno pero esto estaba quieto y no tiene tan buena calidad como el otro que estaba vivo en movimiento no creo que eso sea embalsamado y que tiene muchísima más calidad entonces me parece a mí que acá hubo un reencuadre en el edificio es posible y ahí perdió un poquito la calidad y si vamos a hablar de calidad creo que el búho me gusta mucho más lo que dice el edificio allá de la calidad obviamente que el búho ya lo vimos bueno chicos están de acuerdo ya está queda el búho primero y esta segunda pero me encanta cambialo claus cambialo tercero yo creo que me quedo con la 12 para que suba un poquito que tiene como que suba que se corra un poquito para la izquierda ok me parece que tiene como una onda bastante particular pero en tercer lugar Cris no sé si tanto pero adelante de los pájaros podría ser a mí me gusta mucho la del paisaje a mí también los tipitos a mí también yo esa la corro para adelante a ver podemos ver esa y la siguiente en grande de a una puede ser ese gracias bueno a mí me sigue costando mucho los chicos que están ahí con los brazos abiertos no me cuadran en el paisaje mirá como para la vista del árbol ahí que te impide eso creo que estaba buscando el autor no por eso pero bueno cada uno tiene su gusto es subjetivo esto para mí es precioso yo creo que si no tuviese esas personas creo que las llego me hace muy ruido el árbol ahí el único árbol ahí que no el arbolito está hermoso está hermoso está hermoso no digo que no está hermoso yo no dije que no esté hermoso pero me hace más ruido que haya un árbol ahí que que lo estoy pidiendo bueno pero está con el reflejo y todo y la otra a ver bien esta a ustedes les gusta mucho a mí nunca me gustó a mí me gustó más el paisaje el de recién mucho más entonces yo digamos a mi parecer podemos subir lo del paisaje que les gusta mucho perfecto y esta de los autos yo la pasaría un poquito más atrás tipo después de los pajaritos y si y antes de la copa digamos sí no sé qué les parece entre los pájaros y la copa y ahí hay que ver entre los pájaros y Mar de Plata creo que Mar de Plata eso este a mí me gusta mucho esa ¿no? esa negrina sí es muy sugerente inquietante es linda me gusta me gusta yo lo dejaría con este orden pero bueno bien ahí me parece que va ¿Gloria? y bueno sí ok perfecto muy bien démenme un segundito sí me paro un segundo y vengo un segundito la tarta estamos en superior mono ¿verdad? ok entonces ah esperen que las voy a rotular que si no después me olvido bueno ahora si quieren pueden abrir los micrófonos mientras yo rotulo bueno ¿alguno tiene ganas de ir contando esto de por qué sacamos la foto que tenía nombre para la gente que no sabe bueno sí sí porque supuestamente tiene que ser anónimo ¿no? pero por eso sí sí claro o sea el jurado no tiene que conocer de quiénes son los autores bueno a tal punto llegamos eso que por ejemplo me he pasado de juzgar fotos de Claudio y yo no sabía que había presentado siquiera ni cuando presentaba Pedro tampoco que después dejó de presentar pero bueno yo ni siquiera sabía que había presentado así que no no pueden tener el nombre este ni ni saber el autor bien de alguna manera por eso también estas fotos están modificado el título de como cada autor la mandó justamente por ese motivo para que acá a la hora de juzgar no haya ningún dato de autor y que sea el juzgamiento totalmente anónimo ok es muy probable que el autor no se haya dado cuenta pero bueno también no se puede eso no se puede Bien, ahora sí, vamos a ver de quién se trata cada uno. Primer premio entonces, la foto número 34, Rosalba Quintana, el búho. Aplaudimos, ¿cómo? Sí, claro. Pueden aplaudir. Me hizo acordar, Clau, a la foto, ¿te acordás? No sé. De plumitas, de un pavo real que había hecho, no me acuerdo, era cómo se llamaba, el loco le decíamos, ¿te acordás? No. Esa belleza de... El loco Jallo. No, 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 bueno, ya no me había acordado. Segundo premio, Adrián Tamaroff, New York 27. Bien, Adrián. Bien, Adrián. Activen los micrófonos, así se escuchan los aplausos, chicos. Tercer premio, la número 67. Rosalba Quintana, pies descalzos. Estaban ahí las personas, Cris, ¿eh? Sí, estaban ahí. El arbolito también, nada está puesto. Tomá, chilló. Gracias, Ro. Chilló y todo. No, es que no se me ocurrió tampoco sacarlos, la verdad no pensé que iban a molestar ahí, pero estaban ahí de verdad. A mí me parecía precioso, Ro, ellas me molestaron. Mención especial, la número 12. Norberto Arbia, neblina. Bien, Norberto Arbia, neblina. Muy bien. Muy bien. Hermosa. Primera mención, la número 2, Nidia Luffy, listos para dormir. Muy bien, Nidia. Bueno, perdón, Nidia, tenés que matar todo lo que pude. Mirá cómo resistieron, ¿viste? No es mal que vivo lejos, que Nidia. Segunda mención, la número 11, Héctor Namad, curvas. Linda. Muy bien. Muy linda. Muy bien. Tercera mención, la número 16, Rosalba Quintana, copada. Ah, mirá, un montón de fotos, cerró, muy bien. Gracias. Mención de jurado, la número 6, Fran Gil Milagro. Ah, mirá. Muy linda. Muy bien, Fran. Perdón, perdón que me fui. Ahí está. Mención de jurado, la número 7, Guillermo Beneniche Federico. Mirá, hermosa. Mirá, hermosa. Mirá, hermosa. Muy linda. Muy linda. Hermos. Muy original. Mención de jurado, la número 10, Mirna Leal, el ojo. Hermosa. Hermosa, hermosa, Mirna. Gracias. Mención de jurado. ¿Hay alguien que tiene un televisor o algo, chicos? Me parece que es Norberto Arvin. Soy yo, soy yo. Ya, ya, ya. Siempre Norberto, eh. Siempre Norberto. ¿Y quién es esta? No lo dije todavía. Mención de jurado, la 41, Miguel Ángel Durbano, jugando. Ah, qué bonita. Mención de jurado, la número 58, Miguel Ángel Durbano, dolo ella. Muy bueno. Bueno, era remera entonces, teóricamente. O chomba, ¿qué era? Mención de jurado, la número 61, Eduardo Engallina, tras la ventana. Muy bien. Y la última mención de jurado, la número 64, Héctor Namad, esperando la tormenta. Muy bueno. Bien. Bueno. Han juzgado entonces la primera categoría. ¿Les parece pasar a principiante color? Dale. Para marchar. Quieras, Claudio, sos el jefe en este momento. No, no, yo solamente manejo. Comandante. Manejo los botones. Comandante. Me gusta, comandante. Treinta y dos fotos. Mirá. Felicitaciones de nuevo a los principiantes. Muy bien. Que le pusieron mucha garra y se animaron. Al haber treinta y dos fotos, hay que elegir también catorce. ¿Sí? El límite es veinticuatro. Con veinticuatro o más, se eligen catorce. Con veintitrés o menos, se eligen siete. Así que, si les parece bien, hacemos una pasadita para que las vean en grande y después arrancamos. Gracias. Principiante, ¿no? Principiante es color. Sí, señor. Gracias. 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 No puedo más. Qué lindas obras, chicos. Hay un montón preciosas. Bueno. Esa fue la última. Volvemos entonces al método de antes. La vamos pasando de a una y con dos sí queda y la apuntamos. Me gusta, pero no tiene foco. Tiene a la derecha. Arriba, ¿no? Los dos. Sí. Yo la dejo igual, pero si tiene... Te acompaño, te acompaño. No, me parece que hay otras de las rosas que están mejor. Básicamente, como el foco está en este primer pétalo, a lo mejor se pierde un poco la cuestión de mostrarla en la flor. Hay otras que se vieron de la rosa que tenía el foco más en el centro y más llamativa. No. No. Sí. Sí. Sí, esta me encanta. Sí. Me encanta. No. Sí. Sí. No. No. Sí. Te acompaño una vueltica más. Sí. Sí. Sí, esta me encanta. Me vea el círculo ahí de las... Se hace que se ve la casita, en el fondo es espectacular esta foto, me encanta. Espectacular. Me encanta. Esta también me gusta mucho. Sí. 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 la escena de la película, la dejo como para... Bueno, la dejamos y después chusmeamos. Bueno, dale. Esta es muy graciosa, lo que pasa es que es muy graciosa que parezca ahí en primer plano mirándome, me muero de risa, pero... Es linda, pero no sé... Bueno, no tiene foco, pero digo, hay que pescarla justo. Yo la dejaría un poquito más, digamos, es principiante también. Claro, claro. Obviamente. Vamos a aflojar un poco con la técnica, ¿no? Bueno. Sí. Sí, también. Bueno. Es una luz muy linda. Sobra un poco de espacio, pero sí. Bueno, sí, pero tiene una luz muy linda. No, eso no. 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 Está bueno lo que vio, pero le falta a lo mejor un poquito de vuelta, ¿no? No sé. Sí, no. No. Sí. Sí. Preciosa. Sí. Sí. A mí me gusta, ¿eh? A mí también. Me gusta. No. Yo la dejo para compararla con otra que se pareciera que es de una persona. Va, da la sensación de que es la misma persona, pero... Me mata que ahí hay una gaveta que lo va a atacar, se le va a comer la comida en cualquier momento. Sí, por ahora lo dejaría. Dale, dale, dale. Te hace un momento, el chiquito... Esta me encanta. Esta me encanta. Es linda. No se puede la luz que tiene, esta foto es tremenda. Está preciosa, sí. Preciosa. Me gusta también. Sí, dejémosla por ahora. Sí, me siento deshidratada con los pelos parados. Mirá cuando me levanto las cifras. Sí, está muy divertida. Por ahora sí. Para que me esté mirando, que esté partido al medio, tirado no puede más, el desenfoque atrás. Me encanta. Me gusta. Y acá le hice un tratamiento... Sí, muy lavado. ...al color, pero me gusta a mí. Hay algo que me... A mí no me... Me atrae. Dale, dale, yo la dejo todavía. Dale, gracias. ¿Está dejando todo? Bueno, gracias. Sí, pero ella la está dejando todo, ¿eh? Todas, ¿eh? ¿Pero es buena compañía? En algunas. En las que no acompaño yo... Esta no, creo que no. No. Hay mucho. Esta no, porque está demasiado borrosa. Muy por aquí. Lo que pasa es que es difícil encontrar este... Sí, bueno, pero... Sí, ya sé. Pero está demasiado desenfocada. Pero está muy desenfocada, sí. O movida. No, desenfocada. Esta sí. Esta está re loca, sí. Muy buena. No. No. No me acuerdo quién es el muchacho. Es alguien conocido, pero no. Esta sí, preciosa. Sí, sí. No. 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 Ok. Esa fue la última. Vamos a ver cómo nos fue. Veintiuna. Tenemos que sacar siete. Bueno, comparemos las rosas, a ver qué era lo primero que hubo guardado para comparar. Ahí está, dale. Y así se ve que la de arriba es mejor, ¿no? Ah. Sí, la de la izquierda. ¿Te gusta más? Sí, sí, sí. No sé. Y sí, porque te digo por qué. Te digo por qué. Necesito verlas por separado, en grande. A ver, puede ser. La textura y el volumen de estos pétalos, por la luz que es más nublado, se ve con toda perfección. O sea, se ven más grises y más tonos altos. En cambio, en la otra se ve como más abrupta la iluminación. O sea, menos volumen, ¿ves? Es como que se pegotean un poco por la intensa luz. En la otra no se pegotean y están más con esos grises que dibujan. Apoyo lo que vos decís, pero este encuadre me gusta más, porque no tiene esos blancos en el fondo. Pero entiendo lo que vos decís y que la rosa se rescata mejor. Sí, me parece. Pero los blancos estos que aparecen ahí en el fondo... Lo podíamos haber cortado. Pero bueno, no pasa nada. Pero sí, me quedo con la de la izquierda. ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda. La de la izquierda. Apoyo lo que dice Gloria. Ok. A mí no me gusta ninguna. Perdón. Está bien, está bien, pero... Ah, bueno, bueno. Pero en esta comparativa, para elegir una, después vemos si queda una... Sí, obviamente lo que acaban de decir es... No, al revés, Clau. Al revés. Perdón. Me equivoqué, me equivoqué. Muy bien. ¿Control Z sirve control Z acá o no? Me parece que no. No sé. No, no. ¿Hay que sacar una? Perdón. No, no, hay de más. Por eso hay que sacar. Sí, sí, pero ahora estábamos... Sí, sí, pero ahora solo era comparando... Presta atención, maldita, por favor. Pregunta... No me reen. No me reen. No, por favor. Hay 20. ¿Quieren hacer otra pasada? Yo que hablaría de un par, por ejemplo, la número 2, que Mati y yo la defendimos, pero me parece que comparado con todo lo que hay, para mí se puede ir. Ya se va, ya se va. Yo no la defendí porque no me gustaba el foco. Bien, así que esa se podría ir. El turista, quizás, también. Déjenme un segundo que las pongo un poco más chiquititas. ¿Cómo, Mati? La 9. No sé qué les parece a ustedes. A mí me pareció divertida la cosa ahí que se están prestando atención a otra foto, que los gestos no tienen nada que ver, aparentemente, con su nacionalidad, seguramente, y nosotros la entendemos de otra manera. La mudanza ahí, con todos esos cuadros, no sé. Y aparte, el hacer una foto así casi periodística, digamos, es difícil para cuando uno recién arranca, ¿no? Sí, eso es eso. Yo la rescato. Eso es tomar el momento que estaba pasando algo, aunque no tuvo tiempo de componerla bien y todo. Sí. A mí yo la dejaría. Dudo, quizás, con la que dudamos con Gloria, la 26, que era de esa iglesia ahí adentro, la 26. Yo le había dicho que no. No sé. Tiene algo que me llama la atención. ¿Viste? Tiene un tratamiento del color bastante particular. Sí, todos los medios tonos que hacen que haya detalle en todos lados. Bueno, a ver para otra, entonces. Esa me parece, ¿no? En cambio, la de la de 24, yo no, ahora, ¿no? Y la de la jirafa. Esta puede ser que se vaya por mí, no tengo problema. Es que no me gusta el punto. Es como muy por el foco. La 24, entonces, ¿la bajamos? Sí, sí. Ahí está mandando un mensaje a Ariel Cadavis. Disculpas, me parece que se borró la de la espiral, dice. No, fíjate en el chat, Clau. A ver. A que le gustaba, Cristina. Esta es la 10. Ah, no. La espiral está, que está 10. Ah, sí, está va. Está 10. Ah, se borró, tenía razón. Muy bien. Gracias. No sé qué pasó. Para mí es casi te diré el primer premio. Evidentemente no la debo haber puntuado. Gracias por avisar. Ah, mirá. Buenísimo. La rosa yo la sacaría. Bueno, dale. La rosa y la jirafa. Y a mí me parece un momento tan oportuno como la de los chinos. Yo sacaría la 14. No, esa tiene foco, tiene una luz de atrás. Es una iluminación, un contraluz. Sí, es difícil para un principiante. Por más que le sobra encuadre. Le falta, acá y a la derecha hay un montón de negro que no nos ayuda, pero me parece que es un principiante. No, para mí. Hay que recatar. Bueno, bueno, chicas, tranquilos. Gloria está histérica. Sí, oye. Gracias, Dios mío. Te quiero, Gloria. Quizás sacaría. Yo vamos tirando. Hablamos de la técnica. Que el principiante me está hablando cuando dijimos que había que fijarse tanto en la técnica. Yo cambiaría entonces, sacaría la de los turistas. También, ¿qué hay de...? No sé. Está bien que está bien sacada. Pero es el momento. No es fácil sacar una foto periodística para alguien que recién empieza. Que no te vean, captar el momento justo, que esté bien expuesta, que entiendas que hay una mudanza en el medio. Pero, no sé, hay ese cuadro que se ve acá en primer plano. Tienen su cosa divertida para mí y bien hecha. Bien hecha me refiero a estar bien técnicamente. Y, no sé, yo la rescato, pero porque es un principiante. Pero yo no digo que no vaya, ¿eh? Ah, ¿y qué? Si me viene, como que hay más en esa que en la hoja, no sé. Y, pero la hoja tenés que poder fotometrear eso, ¿no? Y poder hacer un negro perfecto en el fondo, esa iluminación a contraluz, que a lo mejor estaba ahí, pero lo vio, lo vio, lo pudo fotometrear, lo pudo rescatar, tiene las nervaduras, tiene el foco perfecto, no le salió movida. No sé, yo lo destaco por principiante, digo, a lo mejor sí. Fotometrear esto no es fácil, va para uno que recién empieza. Bueno, pero luego miremos otras. Por ejemplo, las gaviotas con la criatura. Bueno, es otra que yo la rescaté por el momento. Por la velocidad, que el chiquito está ahí con la manito, con algo que le va a convidar, y la gaviota que la ve y viene hacia él, está bien, sobrará lo de arriba, el encuadre no. Pero es un momento justo. La gaviota lo ve, avanza hacia el nene, y el nene no arruga, y se queda ahí con la manito, con el cosito. Me parece que es un momento también de rapidez. No estamos juzgando el valor del niño, tampoco. El nene no arruga. No, no, yo digo que el nenito se queda ahí, y el fotógrafo ve eso, tiene la rapidez de ver ese instante, que es un instante, porque no debe haber durado mucho. Y el fotógrafo lo vio, lo enfocó, lo midió y lo sacó. Me parece que tiene todo un valor. A ver la dieciocho, Clau. Dieciocho. Y esta a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Porque todos estos reflejos que parece que se unen con los vestidos de ella. Me ha conectado muy bien. Me encanta. Me encanta. Me encanta, me encanta. Y aparte digo, me mata esto del principiante que ve la número cinco, que ve la número diez, que ve la dieciocho. Que son, tienen otra cosa, una vuelta ahí. No sé, preciosa. Hay que sacar cuatro. A ver, hay que sacar. Bueno, digamos, ¿cuál sacarían? Digamos de a una a ver si coincidimos. O de a dos, ponerle. Yo sacaría la siete y la veintidós. La siete y la veintidós. Está bien, la siete estoy de acuerdo. La veintidós no estoy de acuerdo. La siete la sacaría. La siete la sacaríamos. Ahora, ¿están de acuerdo a los tres entonces con la siete? Sí. Entonces esperen que ya la corra así. No porque no guste, sino porque tenemos que eliminarla. Sí, hay que elegir. Obvio, obvio, no, no, no. Y la veintidós también, pero entiendo lo del momento. ¿Y la veintidós todavía no? Todavía la dejarías, ok. Y la veinte, a ver, ¿por qué? La veinte sí, la veintidós no. Porque está prolijísima, está perfecta, porque es una descripción impecable, porque no hay nada que me sobre a mí. Quizás está un poquito inclinada, mínima, pero digamos, la otra, la del chiquito con la gaviota, que es divino el momento, me sobran un montón de cosas. Hay muchas escenas ahí atrás, el horizonte, la columna, la gente que corre los de atrás. La otra es una visión de acción y la otra es algo tranquilo, que lo puedo haber sacado, corregido y vuelto a sacar. Bueno, pero también tiene una cuestión periodística, nadie lo está viendo, que le está sacando la foto y tiene una luz preciosa, está perfecta para mí esa. A mí está barba. No sé, pero me parece que la de la derecha tiene demasiada información, demasiadas cosas para dejarla. A ver, vemos todo, Clau, a ver si hay otra que pueda salir antes. Son muy lindas, eh. Agrandar a 19, a ver. Son muy lindas. Y pero mirá el tratamiento que le hizo. Sí. ¿Viste? Sí, a mí me encanta. Qué sé yo, la parejita ahí, el pibe corriendo, el lobito rojo, impecable. No, el lobito rojo. Hay que sacar tres más. Tres más, sí, sí. Bueno, sacamos la de la iglesia, Cris, porque... Mate, hasta ahora no se dejó sacar ninguna, eh. ¿No? Bueno. ¿Cómo que no? Vos no te dejaste sacar ninguna. A mí ya van varias que me sacan, la del nenito está ahí nomás. Yo sacaría, puedo sacar la de la iglesia, puedo sacar la del nenito con las gaviones, ¿Protas? ¿La iglesia están de acuerdo? Dale, dale, saquemos la iglesia porque tenemos que... ¿El nenito? También, pero... Yo antes que el nenito sacaría el lobo marino, mirá. No, 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 por favor. El lo mismo es un montón de veces que está tranquilo. A pesar de que no me gusta. Pero mirá el desenfoque que le hizo. No puede más ese muchacho, es una expresión. Es maravilloso. Me encanta. La vimos un montón de veces, hay un montón para sacar. No, con este cuadre, con este desenfoque, te mira a cámara y dices, chicos, no puedo más. O sea, por favor. Es muy divertida. Es lo mismo que la de la jirafa, que es muy divertida también. Sí, la de la jirafa me parece divertida. ¿Cuántas hay que sacar, Claudio? Hay que sacar dos más. Mirá, te digo, te saco la 9 y la 22. La de la estación de servicio, la de la estación de servicio. No, 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 no. Bueno, ¿qué le ven? Te saco las dos periodísticas. La de las chinos y la de las gaviotas. ¿Pero qué le ven? ¿Pero qué le ven? A ver, cuéntenme. Es una escena nocturna perfecta. Porque si parís con una película, no me alcanza. ¿Quién te ve? No, es una escena nocturna perfecta, congelada. El tipo ahí, con la iluminación en el autito, ese puntito de luz. El signo del contramano. Para un principiante, fotometriar y encuadrar de noche es tremendo. Tiene más valor, me parece, que la hoja. Hermosa, no me sobra nada de esta foto. Chicos, no es que me parezca que está mal. Lo que pasa es que tenemos que sacar. Bueno, saquemos al nene con las gaviotas y saquemos a los chinos. Saquemos al nene con las gaviotas, que están de acuerdo los dos. ¿Y cuál otra? Una más. Saquemos a los chinos, si quieren. No, yo quiero sacar a la que está en tercer lugar, antes. ¡No! ¡No! ¿Cómo vas a sacar esta obra de arte? Es una obra de arte. ¡Qué hermosa esta foto, Gloria! ¡Mirá! ¡Mirá el color que le puso! ¡Hay clima! Está contando una historia hermosa. ¡Ah, no, no! Por favor. No es tíclica, además, si no tiene calidad, no, pero es divina. Por todos lados. Te entrego la YPF, antes que esa. ¡Ah, tal cual! O sea, entrego cualquier otra obra, pero esa me hace. Pero necesito a propósito igual, ¿eh? Bueno, para, para. Y decime, ¿y la última, la 31? Es un atardecer precioso, ya lo sé. Sí, me gusta, ¿eh? Yo no sé. Y bueno, pero alguna hay que sacar, Mati. Yo no la sacaría esta, la verdad. Miramos, por ejemplo, la 29 en grande. Yo sé que también tiene un relaburo, pero quiero volverla a ver en grande. Sí. Es linda esa, a mí eso me gusta. Sí, es linda. Tiene como mucha oscuridad también acá abajo, pero... Bueno, bueno, pero está bien. Está bien, está bien. Está bien. No, está bien. Hay una mirada de un principiante que está muy buena. Está preciosa, está preciosa. Y la primera tiene muy lindo el reflejo. Sí. ¿No? Está bien. Sí, está preciosa esa también. Bueno. Son muy lindas fotos, Clau. Sí. Si yo tengo que elegir en todas, sacaría... Me van a tirar con algo, pero sacaría la 9, la de los turistas. La de los chinos. Sí, bueno, está bien. Yo dije, sacar las gaviotas y la de los chinos. Era como... La de los chinos antes que la estación de servicio. Sí. Es mucho más fácil esa que... Tiene más... No sé. Algún principiante... A mí la de los chinos me intriga. La de la estación de servicio, no. ¿Qué te intriga? Carabia sacada, pero no pasa nada. Todo lo contrario, al revés. A mí me intriga más lo que está haciendo el hombre ahí solito a las 4 de la mañana. ¿Estás haciendo servicio vacía con un tipo que está mirando algo? ¿Qué te intriga? A mí me intriga lo que están haciendo los chinos, con los deditos en B. ¿Qué es lo que te intriga de eso? Que tiene más historia. Que tiene que... Me gusta saber. ¿Eso qué será? ¿A la entrada de una muestra de arte? Por eso están entrando los cuadros. ¿Qué son? Hay más historias ahí. Un hombre a las 4 de la mañana, van a saber de dónde viene. No sabés qué hora es. Si estás solo y no pasa nada. No, pero son las 4 de la mañana. Tranquilícense. Tranquilícense. Los chicos de principiantes se deben estar haciendo una panzada con todo lo que escuchan. No, no deben estar odiando. Pero no, no. Me pasás por la ruta, ves eso, ves eso de YPF y no te llama nada. Ves estos chinos y te paras a verlos. Cuando voy de noche por la ruta, me hago cada historia cuando veo las estaciones de servicio. ¿Qué le pasará al señor? Pero no te lo está mostrando, a eso me refiero. Vos te podés hacer todas las películas que quieras, pero ahí me parece que si compiten las dos yo me quedo con los chinos. No, yo no. Bueno, Cristina. Volvamos a ver un minutito para atrás, un segundito. Vos te definís entre las dos. Quería rever un minutito todas, un segundo. Ah, esta me quedó con cuatro, por eso antes se fue. Ah, ok. Ahí está el asunto. Bueno, lamentablemente hay que bajar una más. Sí, sí, ya sé. Bueno, y la de los tipos que esperan el colectivo, ¿están seguras que queda? Sí. Y a mí me gusta. Me gusta mucho. O sea, mis dudas son... La 29, sigo dudando. No, 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 esa es buena. Ok. Digo cuáles son mis dudas, ¿no? Y ante la duda sacaría... Yo te dejo el chino y te saco la jirafa. Bueno, entonces saquemos la jirafa. A ver, muéstrame la jirafa. Es divina, ¿eh? La foto. Por favor. Sí, tiene mucho valor, pero tenemos que sacar. Obvio. Muy divertido. Bueno, pero vos te querés quedar con esta, con el lobo. Debe ser el mismo autor, lo quiero. No sé quién es, pero me encanta. Bueno, a mí me encanta. Está bien, sacamos la jirafa. Sacamos la jirafa y dejamos. Está bien, chicos, qué caprichos. Claudio tiene la culpa. Bien. Ahora nombramos... Estoy calladito inmutable acá, escuchándolos atentamente. Muy bien. Déjenme un segundo. Sí, cómo no. Están las 14. O sea que ahora hay que subir a la primera línea las que más me gustan. Aunque esté en la línea de arriba, nombrenmelas que las voy poniendo adelante. Clarísimo. Por favor. No hace falta que nos lo repites. Yo subo el perro. Yo subo la 23 arriba. Porque me gustó y nos gustó a todos. La 23 me encanta. Muy linda. Subiría los globos amarillos. Che, pará, flaca. Pará un poco. En esto que a nosotros. Bueno, dale. Bueno, ustedes están perdiendo. Subo la 6. Que ya está arriba, pero... Yo subo la 18, que me encanta. Bien. Y la de los globos amarillos. Los globos amarillos. Yo subo la 10. Bien. Puede ser. Lina. Mati. Después de todas. La 20. La 20 subiría. ¿Clari? ¿O no? A ver, subieron dos cada uno. ¿No? Sí, dos cada uno. Bueno. Pónganse de acuerdo con alguna más. Sí, podemos ver todas las siguientes en grande de a una. Eso es para ver cuál subiría. Yo subí el lenito con el globito rojo. Yo también. ¿Están de acuerdo con cómo quedaron las 7? Las 7 de primera y las 7 de la segunda línea. ¿O quieren discutir alguna de las de abajo para subir? No, yo discutiría la 1 y la 5. No, para, para, para. Ah, perdón. ¿Cómo lo habría? La 1 y la 5 me da lástima que estén abajo. Porque son preciosas las dos. Me gusta mucho más la 1 que la 29. A ver cuál era la 29. La de más globos amarillos. Sí, yo la bajaría. Yo la bajaría. Mención de jurados, todo bien. Pero está con una oscuridad tremenda, Lori. No la pondría ahí arriba. Me gusta, pero me parece que hay más logro en la 1, la del árbol. Bueno, yo subiría la 5 y la 1. Por eso. Bueno, podés subir una sola. O si no, a ver, si baja esta. Pero si me bajan esa. Pero ya la bajaron. Para mí tiene más valor que la 18. Pero bueno. ¿Ustedes están de acuerdo? No tengo... A mí me parece que la de la 29 la laburó. La otra la sacó. Lo que estaba. No corrió nada de lo que le podía molestar. No sé. Este mostrador tan iluminado. Las dos están de espaldas. No se le ve la cara a uno. El primer plano está desenfocado. Y los de atrás, medio también. No sé. Me parece que en la otra, en la de los globos amarillos, tiene una búsqueda. Hubo un laburo que lo hizo bien. Que tiene una estética. Digo, una cosa. Me parece que no tiene fallas la de los globos. Mientras que la otra, sí. No veo ninguna de las dos caras. Y no sé qué están mirando. Una servilleta, un cartelito. Todo medio desenfocado y movido. Con mucha información. Me horría respirar. Me horría respirar un poquito. Respirar un poquito. Sí. Las dos fotos tienen fallas. No lo podés decir que una tiene fallas y la otra no. Porque las dos tienen fallas. Me parece que acá está contando una historia. Que en los globos me encanta la foto. No te la voy a discutir. No está contando historia. Te está mostrando algo estético. ¿Qué te está contando ahí? No, no cuenta nada. Te muestra algo lindo. Entonces yo creo que la foto está tan oscura, necesariamente, para que se vean esos globos amarillos. Porque si todo hubiera tenido toda la información, estaríamos diciendo que hay demasiada información. Cosa que yo digo que hay demasiada información en la otra. Está igualmente iluminado todo, excepto ese mostrador. Pará, pará. Ese mostrador que no me dice nada. Está recontrailuminado. Pero ahí no te está mostrando el relato que hay entre las dos chicas. No te está mostrando el mostrador. No tenés que ver el mostrador ahí. No, yo lo veo. Pero yo lo veo porque tiene luz en exceso. Tiene luz en exceso, por eso me lo está mostrando. Un corte ahí a lo mejor le hubiera quedado mejor. Pero hay exceso de información inútil porque no me está diciendo nada. En la otra está todo estudiado. En la totalidad, te estás olvidando de que es un principiante que logró una foto de reflejo hermosa. ¿Cómo me voy a olvidar? No, no me olvido. Pero yo creo que hay una historia que está contando, la de los chinos, y no me la está contando esto porque encima no veo ninguna cara. No sé de qué están hablando. Pero ahí está que no tenés que ver una cara para... Bueno, bueno, chicos, a ver. Tranquilización. Tranquilización. Los chicos principiantes se van a asustar con tantos gritos. Volvemos para atrás. Pero es que me pisa. O sea, yo estoy hablando y me habla arriba. No, que vos no dejás de hablar, Gloria. No dejás hablar a los demás. Yo lo que digo es que me parece que esas dos fotos que están tan discutidas y que no nos ponemos de acuerdo, a lo mejor pensemos en otra opción, por ejemplo. Si a ustedes les gusta mucho la 1 y la quieren subir, a lo mejor podemos bajar la 20, Mati. O bajar la 19, que fue una duda. Me parece bien. Es una mención de jurado igual, digamos. Yo estaba discutiendo de esas dos. Estábamos discutiendo de esas dos. No digo que... Por eso digo, pero son dos que... Está girando muy fino. Yo escuchando lo que ustedes decían, porque a mí la 29 mucho no me gustaba, lo que dijo Gloria me pareció interesante. Por eso digo, bueno, está bien que estés ahí. Pero a lo mejor podemos bajar la 20 y subir... Sí, estoy de acuerdo en bajar la 20. Nos le gustaba ponerle. Sí, de acuerdo en bajar la 20, sí. Está muy bien. Subí la 1. Está la 20. También las 7... Dale, perdón. Sí, no, quería ver en grande la 10, por favor. Bien, gracias, Clau. De nada. ¿Hay alguna más de abajo? Voy a preguntar algo, me estoy metiendo ¿Alguna más de abajo que quieran discutir? ¿Están de acuerdo con las 7 de arriba? No, sí Bueno, pongamos que están de acuerdo ¿Qué querés que te diga? No, pero ya está La 5 es más linda que la 6, o que la 18 para mí La 6 tiene una historia que la 5 no tiene, perdoname Clima La 6 tiene que estar entre los 3 primeros Sí, para mí también Historia no tiene la 5, me parece preciosa La 5 Claro, sí, bueno, pero esto mirá Tiene mejor técnica que la Esto te dice un montón de cosas con estos 4 objetos con esta nebulosa, con el humito el tipo de de olla, la pava el color que le dio hermosa, me parece una poesía preciosa con con estos pocos elementos me parece hermosa 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 Bueno, listo Y subiría la 10 o sea, la pondría más cerca Pará, pará, pará de los primeros premios Perdóname Disculpen Disculpame, disculpame ¿Estamos de acuerdo con las 7 de arriba? Sí, sí, sí Bueno, entonces ahora habría que ordenarlas Bien, gracias Yo subiría la 10 a tercer premio Entonces dejaría el perro la olla y la 10 así Ay, qué lindo Hermoso Esto me encanta Me vuelvo loca Por favor, la 1 va un poco más adelante Sí, sí, sí Alguno tiene que ir a también, me parece Sacaría El perro me encanta la luz que tiene pero me parece como más Bueno, pero está un poco quemado el cielo comparado con la otra No, no El 23 del perro está divino ahí, Mati Sí El perro es increíble Perfecta Miralo Es buenísima la luz que tiene esta foto No, no, la luz No le falta nada Es perfecta Tiene la dirección correcta de la cara para donde mira el perro Está buenísima, Mati Yo no discuto que no esté linda Pero, no sé Me imagino que habrá tenido más laburo Me imagino, ¿no? Hacer un contraluz Para el principiante Poné la contraluz, la del árbol A ver, grande Las dos juntas Esta La 1 Sí A mí me gusta la del árbol Pero tampoco es que me vuelvo loca Quizás porque Solo te lo voy a Sí No, no No sé Mirá Estaba abajo Yo la subí, Mati Yo la subí Solo un poco de imagen arriba Está muy quemado Qué sé yo Pero Está muy lindo lo que vio No sé si el encuadre es lo que me convence A lo mejor le sacaría un poco más de arriba Que se aprecie más lo de abajo Está linda Lo que pasa es que la otra es mejor No está mal para mí Yo la subí porque me pareció que es preciosa Pero no en primer lugar En primer lugar está eso En las 20 está bien La presión Bueno Hasta la 4 estamos bien Sí, yo estoy bien con todo el orden de arriba Mati, Gloria Sí, sí, me gusta ¿Está bien así? Por mí sí Y sí, claro, ya está Bueno, los pregunto Ustedes son los que Yo solamente opero No, yo no estoy de acuerdo Pero ya están de acuerdo Ellos es suficiente Ok Bueno, si quieren pueden abrir los micrófonos Los que hayan quedado con vida Batalla, batalla Se van a ir todos Si seguimos escuchando Pero que Mati No puede ser Tanto que te quiero Tranquilito Conmigo Te pone que reba No, así no va Así no Me encanta Me encanta discutir Ah, ¿veste? A mí no me gusta discutir No Bueno, una cosa que me parece interesante Es esto de que el jurado De alguna manera Defiende a ultranza Lo que cree Y esto que hablábamos Que por lo menos yo les comentaba A los chicos Que de alguna manera Siempre Un juzgamiento Termina siendo subjetivo Sí, obviamente Y por suerte son tres Así que en el peor de los casos Hay desempate Sí Bien No estaríamos hasta cualquiera Ok Vamos a ver entonces Quienes son los ganadores Principiantes color Primer premio La número 23 Cintia Leisa Espiando Muy bien Botón Muy bien Cinti Impresionante Felicitaciones Hermosa Segundo premio La número 6 Gerardo López Cocina de Celestina Analógica Muy bien Hermosa Hermosa Tercer premio La número 10 Rosana Ábalos La Boca Preciosa también Muy buena observación Mención especial La número 1 Rosana Ábalos La Nuz Mira Muy bien Primera Yo estoy aplaudiendo Yo también Ahora aplaudo más el micrófono Ahí va Primera mención La número 18 Bárbara Saviotti Mosa Muy bien Linda foto Bien Segunda mención La número 29 Cintia Leisa Cintia Leisa Intimo Muy bien Muy bien Mirá como discutimos tus fotos Por favor Gloria estaba como loca Tercera mención La número 19 Rosana Ábalos Recoleta Mirá Montón Rosana Muy bien Rosana Mención de jurado La número 20 Alejandro Carbó Colectivo Muy bien Bien Alejandro Mención de jurado La número 5 Cintia Leisa Marea Muy bien Muy linda Mención de jurado La número 9 Bárbara Saviotti Autorretrato Muy bien Mención de jurado La número 11 La de las 4 de la mañana Alejandro Carbó Alejandro ¿Eran las 4 o no eran las 4? Yo compro Que son las 4 de la mañana No eran las 8 de la noche Mención de jurado La número 14 Cintia Leisa Suerte Mirá vos Cintia Muy bien Muy bien Mención de jurado La número 25 Jorge Membrana Reposo Muy bien Hermosísima Hermosa Y mención de jurado La número 31 Jorge Membrana Volviendo a casa Muy bien Perfecto Muy bien Muy linda Felicitaciones a todos Muy lindo Muy lindo Muy lindo Qué lindo Aparte discutimos un montón Porque estaban muy bien hechas Porque estaban muy lindas Y uno no quiere sacar ninguna Eso es lo que pasa Buenísimo Porque estás buenísima Genial Silvana Estás en un planeta Me vuelvo loca Está para dar el horóscopo ¿No? Está silenciada igual No te escuchamos Sí estoy Tengo un despelote atrás Entonces me fui Muy bien Muy bien Al espacio Al espacio Al espacio A ver el juzgamiento Bueno Les propongo hacer un pequeño cortecito De cinco minutos Buenísimo Y ya volvemos Bueno Vamos No se escucha Bien Sí 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 No 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 Sí Sí No 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 Sí sí no no está triste sí no sí no 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 me aguantan una más yo dije no no sé qué dijo Cris yo dije que no pero hay muchas son muchas sí, ya sé pero qué sé yo bueno, sí les falta un poco de calidad aparte dale vamos no 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 sí 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 no no me encanta esta no no, no, no sí dijimos que no, Clau oh, Dios, qué carácter podría no esta no no sí sí no no parecen los castillos de pinche aire no no sí no perdón perdón, 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 perdón te desalteaste sí apreté apreté mal una tecla perdón, perdón esa ya estaba dijimos que no 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 sí no 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 sí no 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 sí sí no 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 sí sí no no es graciosa pero no sí no 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 No, no. Sí. No, sí. Pero para, para, para. Porque la de atrás era un sí y un no. No, había dos. No, perdón, no lo escuché. No. Sí. No. Sí. No. No. Sí. No. 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 Sí. No. Dijiste que sí, Mati, ¿no? Sí, por favor. No, pues a veces se entrecorta. No, ahí era. Sí. 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 No. Sí. 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 No. No. Sí 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 No No Sí No 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 Sí No 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 Sí No 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 Sí No 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 Sí Sí No 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 Sí 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 No 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 Esa fue la última Ok Sí 22 ¿22 quedaron? Sí ¿Ocho? ¿Quieren que hagamos otra pasada? Yo creo que sí Sí, sí Porque hay muchas Hay que verlas en grande O sea, tratemos de eliminar ahora, ¿no? Sí, cómo no Se supone que nos gustaron Por eso están acá, pero Sí, mi geneta No seas malo Sí 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 No, ya no Cris Duda, así que sí No Sí No Sí No 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 Sí 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 No ¿Qué decís? Sí 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 me mata que esté no sé pero parece es raro, tiene como algunas cosas desfasadas como huyendo parece huyendo, claro, como que se va a salir no no no, ya no no, ya no no yo la sigo dejando sí, yo también esta no sé esta me cuesta seguirla me cuesta ah, perdón no sé ¿qué dicen? una vueltina más aunque pues bueno, yo le digo que sí Cris no sé yo dudo mucho pero sí, yo también pero como hay muchas que sacar por eso iba a decirle que no no, yo la sacaría pero digamos si están ustedes muy queriendo ver volver a ver no, no, no dos contra uno listo listo se fue pero me da lástima porque está buena lo que pasa es que hay muchas esta no no creo que ya fue sí no sí 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 me molesta el resplandor que tiene en el pelo ¿no? no, a mí me pasa que digo justo está parada en el medio del del tramo grueso de la ventana este pero no me gusta y con el brazo cortado bueno, le digo que no entonces yo digo que sí ah, no o sea, más allá de lo que no me gusta pero la quiero seguir viendo no, bueno entonces la sigo porque a mí también me gusta lo que pasa es que me molesta el brazo cortado y el pelo con el resplandor ese no me molestaba tanto lo de atrás pero el pelo azul sí me molesta sí no yo ya por mí no pero bueno sí no no sí 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 ok vamos a ver qué perfección 14 démenme un segundo muy bien pensé que en un momento pensé que habían sacado de más pero perfecto está todo bajo control excelente muy bien bien bueno entonces ahora hay que subir a la primera línea viento difícil la del globo las dos del globo tranquilo vamos a una yo también bueno yo también vos Cris recuerden que si está arriba nombrenmela igual para si ah bueno entonces pará pará le toca a Cris le dijeron ustedes dos la de los globos no pero elegimos una cada uno por eso le toca a Cris por eso me toca a mí ahora te toca a vos sí sí ah bien eh qué difícil qué difícil che eh 19 Mati o Glory eh la uno la una bien Gloria oh perdón si yo para subir eh eh no estoy hablando de las que están arriba porque las que están arriba ya están no no si están aunque estén arriba las que quedaron arriba hasta ahora son las cuatro primeras las otras quedaron porque quedaron entonces por eso les digo que aunque esté arriba entonces pongo la 16 porque me parece precioso ok por eso les digo aunque esté arriba nombremela porque si no hay que nombrar está bien está bien Cris yo elijo la 51 bueno quedaría en principio un lugar más eh de todas las que quedan abajo o a ver nada más de la última de arriba o las siete que están abajo si quieren charlar varias digo porque ya eligieron dos cada uno pero es impara entonces para que se pongan de acuerdo con qué subir eh a mí las rayas amarillas me parecen lindas sí esa me gusta me gusta me gusta más la de la cuarenta la cuarenta también me gusta y la cuarenta también es muy linda sí más llamativa las dos son muy lindas eh eh yo subiré la cuarenta con la ten yo metido con la cuarenta bueno subamos la cuarenta había en las siete que están arriba bueno sí yo con lo único que dudo es este no no está bien está bien no no está bien me quedo así no no está bien está bien hay alguna de las que esté abajo que les parece y y bueno pero pasa que tiene que bajar una de las que elegimos sí claro por supuesto yo creo que está bien está bien yo digo que está bien porque si no tenemos que empezar a pelear de que hay que bajar alguna de las a ver como como eligieron de alguna manera salvo la última después las otras las eligieron por gusto bueno por eso a lo mejor las pueden consensuar para que a eso me refería no 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 yo creo que está muy linda lo único que quisiera ver en grande las primeras siete las quisiera ver en grande ok esas son las siete primeras son precios entonces ahora hay que ordenar la primer fila bueno bien yo por ahora digo el paisaje del globo el paisaje del globo lo tiraría un poquito para atrás puedo proponer al revés puedo proponer que arrimen ¿vimos para adelante? digo porque si no bueno la llevo por atrás está bien la llevo por atrás lo que pasa es que a veces cuando me dicen la llevaría un poco para atrás no sé cuánto para atrás mejor elejamos las primeras eso como ustedes quieran es que yo dudo mucho por eso necesitaba como ir viendo el orden no se preocupen igual nada es definitivo yo la muevo de última y después ustedes las ordenan yo la verdad que me gusta mucho me gusta mucho la 19 la 1 y la 16 totalmente de acuerdo yo creo que ahí están los premios después veremos la primera segunda me parece que ahí esas tres están tienen la simpleza están muy bien hechas todas todas a mí esas tres me gustan mucho a mí también estamos de acuerdo aunque después vemos qué orden pero digamos que serían las tres primeras después veremos si ese es el orden o no ok y ponemos el globo ahí atrás ahí está el paisaje el paisaje del globo lo subiría más y la 34 el otro globo la pondría más un enroque un enroque sí es más eso la 40 esa 40 la pondría delante de la flor sí puede ser ¿qué les parece? podemos ver en grande la 40 y la 51 que es la de la flor son muy lindas yo me sigo quedando con la de la flor antes que la 40 en el orden ¿no? pero si no están de acuerdo como ustedes quieran dale no 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 me parece mal tampoco la flor va para adelante para adelante ahora sacando los premios ¿les parece bien el orden ese? no estoy tan segura no esa la 19 para mí va en tercer lugar la 19 cuando está 19 la que está a primera hora yo la pondría en tercer lugar sí yo pondría la del medio primera segunda la chica y tercera bueno es lo mismo que digo yo sí claro está bien son muy bellas las tres la verdad sí sí son precios precios sí 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 bueno está bien están de acuerdo el paisaje del globo sigue ahí o la movemos y subimos la flor pregunta no para mí mejor el globo el globo está de una calidad tremenda paisaje uy ¿qué hice? la diste vuelta la volteaste apreté para mí está bien las dos son ya sé el paisaje es precioso ya sé lo que pasa es que yo me quedo con la del globo primero yo también bueno listo ¿están de acuerdo entonces con este orden? dale perfecto muy bien los que estén ahí si quieren pueden abrir sus micrófonos yo las voy a rotular ay qué sueño chicos ay pobrecita ay pobre Rosalba uno se olvidra de que estás ahí claro suerte que no me dejaron para lo último esta vez que ya son las dos y media de la mañana ¿son las dos y media? sí ¿y mañana madrugadas? no mañana no por suerte no si no no mañana claro porque ahora tenemos cinco horas ahora tenemos cinco sí ay claro más está ahí aumentó la diferencia sí hasta la perra me abandonó todos hasta la perra se pueden dormir sí sí hasta la perra bueno eso también eso también porque no te querés perder nada sí sí vos viste que yo soy ansiosa después no aguanto sí ¿qué va a ser? bueno pero ya mañana no madrugar podés relajar un poco sí no pasa nada no cuando es viernes no pasa nada claro para los que no saben Rosalba está en España bien muy bien estamos superior color superior color muchas fotos muy lindas la verdad muy lindas son preciosas lindas también muy bien vamos a ver quiénes son los premiados primer premio la número uno Adrián Tamaroff nuestra señora de la paz muy bien por favor felicitaciones es muy bella segundo premio la número 16 Rosalba Quintana insinuando muy linda muchas gracias valió la pena que te quedara sí sí valió la pena sí sí tercer premio la número 19 Adrián Tamaroff monolito poderario y el hecho muy buena muy linda felicitación mención especial la número 67 Rosalba Quintana sobrevolando Uchizara bueno se están alterando los chicos Adriro Adriro primera mención la número 51 Rosalba Quintana con gotas de agua bueno peleando entre sus obras entre sus mismas obras sí segunda mención la número 40 Uriel 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 mira vos muy bien muy bien adivinaron el nombre hermosa hermosa y voló a mí qué es Uriel qué loco eso es un edificio de un museo en Monterrey en México ah mira y tiene así esa forma extrañísima y desfasada sí sí tal cual precios muy bien tercera mención la número 34 Rosalba Quintana desde abajo bueno muy bien mención de jurado la número 4 Uriel Kukerman el cangrejo 2 muy bien muy loca mención de jurado la número 13 Oscar Alves da Cruz La Conversación muy bien Oscar mención de jurado la número 27 Guillermo Invernicio de Luces y Sombras bien Guillermo mención de jurado la número 29 Héctor Namad Amarillo Rojo y Azul muy bien mención de jurado la número 47 Héctor Namad Bodegón bien muy linda mención de jurado la número 53 Osvaldo Rodrigo S. Acevedo Adiós Color con NFSA bueno supongo que esa parte no irá Adiós sería no está bien tal vez me parece que el nombre es Adiós el resto digo yo ah sí puede ser no sé si está porque Adiós no se entiende ¿está Osvaldo por ahí? sí señor ¿Adiós es el título? ¿el título es Adiós nada más? Adiós nada más ah bueno ok bien el otro lo borramos el otro el otro borrado ok bien felicitaciones y la última mención de jurado la número 61 Eduardo Engallina Plumitas muy linda muy bien excelente felicitaciones a todos los ganadores hermosas hermosas muchas muchas fotos gracias yo los tengo que dejar buenas noches yo también chicos beso grande a todos beso gracias por todo nos vemos disculpen pero me voy a dormir no no tranquilo hasta luego hasta luego nos queda avanzados color y principiantes monocromo ¿con principiantes? no se la quería a ustedes si si vamos y quedaría después dijimos superior o avanzado no principiante monocromo vamos con principiante monocromo hay 20 fotos o sea que hay que elegir 7 7 ok 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 12 12 13 15 15 15 15 16 16 16 16 Bien. Esa es la última. Como hay 20 fotos, tienen que terminar eligiendo 7. ¿Ok? Sí, me encanta. No. Sí. No. ¿Hay dos no? Sí. Hay dos no. Hay dos no. Sí. ¿Hay dos sí? Ah, perdón. No escuché. Bueno, a ver. Once. Sacar cuatro. Qué complicación. Sí, son muy lindas. Sí. Muy lindas. ¿Las vemos de vuelta en grande? Sí. ¿Hacemos una segunda pasada? Dale, dale. ¿Para volverlas a puntuar? Dale. ¿Eso me dijeron? Sí. Ok. ¿Las volvemos a puntuar, sí? Sí, sí, me parece. Está bien. Sí, 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 sí. Perfecto. Sí. Ahora ya ajustando que sabemos que tenemos que... Sí, cómo no. Bueno. No. Sí. Y a mí me gusta esta, sí. Sí. No. Sí. 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 Tengo un milagro. No. No. Hay dos, ¿no? Sí, hay dos, no. A mí me gusta, pero pasa que hay que eliminar. Sí. Sí, obvio, obvio. Sí. 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 Prefería la otra, así, de estas luces. Tiene un diseño lindo y muy lindo contraste y detalle en todos lados. Me gustaba más la de la escalera que no la pedí. ¿La de la escalera? Sí. Esta tiene más diseño, me parece. Sí, pero no me... No, pero igual no. Bueno, igual, digamos, en esta, si dicen que sí o que no. ¿Que dijeron que no? Dijimos que no. Sí. Y ahora no sé. No, 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 no. Y hay una... No. No. Sí. Sí. Vamos a la luz. Ok. Si no conté mal, creo que quedaron justo. Vamos tan afilados. ¿La podemos hacer a propósito? Sí, señores. Qué bárbaro. Denmelo un segundo, por favor. Elijo la ocho. Ahora hay que ordenar. Muy parado. Mosa la foto. Sí, pero yo... Bueno, yo elijo la cinco. Y yo elijo la veinte. Yo elijo ahora la quince. Yo la uno. Y yo la trece. La trece delante. Bueno. Bueno, a mí me gustan todas. Menos la veinte. La veinte no me gusta. Pero entre la cinco y la ocho, para mí... Están las mejores. ¿La ocho? A mí me gustan. Veamos las en grande. Esas otra vez puede ser. Todas son una pasada. Sí, una por una puede ser. Dale. Ahí está. Pese que es... Miren. Preciosa. Tiene una luz, unos grises. Una calidad. ¿Sabés qué me molesta acá? Con todo lo que me gusta y la elegí, ¿eh? Me molesta esa pava que sale de contexto. Porque acá sí me... Te acordás de esa verde que te gustaba vos, que decías los colores. Yo todo tenía que ver. Pero es la pava eléctrica. No tiene que ver con esa cortina, con esa ventana. Qué sé yo. Eso me hace... Es la pava que cada uno tiene. No, chiste, chiste. No, no, pero... Eso me hace ruido. Entiendo dónde vas, pero... Sí, eso mejoró. La luz es preciosa. Preciosa todo. El diseño está muy lindo. Hay un logro. El diseño está impecable. La exposición para un principiante... Está preciosa. Sí, sí, sí. Está muy linda. Y la transparencia de esa cortina. Está hermosa. Dije lo que no me gusta. Sí, está bien. Esta me parece preciosa toda. Sí, le falta un poquito de definición. ¿Definición? Pero está muy bien. No. Un poquito de calidad de falda. No, Cris, el paraguas del medio está impecable. Y me gusta mucho el contraste. Es precioso. Sí, es original también la toma. Y nada está hecho y lo tenés que hacer, lo tenés que poner, porque normalmente los paraguas uno no los pone así. Parece una obra de teatro, no sé qué es, pero parece... No sé, pero bueno, me encanta, me gusta mucho. Me gusta más que la anterior. Ah, mira, no, a mí me gusta más la... La otra. Sigamos. Esta no me gusta. Esta yo, a mí me gusta mucho, pero no la pondría acá en tercer lugar. Hay demasiado espacio negro que no tiene detalles, que no sé, me parece que las otras son más lindas. Tiene mucho clima, me parece, la foto... Pero no... No para los primeros. No, yo coincido con Mati, es linda, pero me parece que hay otras que la... Que son mejor. Que la superan un poco más. Sí, para mí también. Pero tiene un clima precioso, la lamparita esa, que se refleja la sombra, todas las líneas. Pero sí, a lo mejor tiene como mucho piso, no sé, habría que ver. Pero bueno. Esta yo la llevaría un poquito para atrás, está todo bien, pero... Es muy divertida, no es algo normal de encontrarte en esa facultad una parejita que esté bailando. Me encanta. Me encanta. No me gusta el contraste que tiene, pero es sorprendente, está puesta... Los dos, los dos están puestos en la zona más clarita, no se pegotea con la zona en sombra. Cierto, aparte del tamaño de las cosas comparado con ellos, está muy bien, pero no sé. Sí, el graffiti que está ahí, a la altura de alguien que pasó por ahí y lo escribió, qué sé yo, me parece que es hermosa. Es sorprendente. Bien, seguimos. Bien. Esta me encanta la composición que tiene. Ese triángulo ahí en el medio, es una foto central, de composición central hermosa. Esa es la última. Yo en lo que no estoy de acuerdo es en que en la 20 vaya en tercer lugar. Sí, yo tampoco quiero que esté en tercer lugar. A mí me gusta mucho para el primer lugar la 8, pero está así. Bueno, listo, va a 8 porque opinan los dos lo mismo. La 5, yo opino que en el segundo lugar. Sí, perfecto. Más atrás, no. Ahora, tercer premio, ¿cuál? El 15, la 15. Y aquí, sí, a mí me gusta mucho el encuadre ese, está ahí, está ahí. A ver, cámbiala acá. ¿Y sabes cuál subiría? La 13 la pondría en lugar de la 20. Yo subiría a la 7. Estoy de acuerdo. Porque es una composición hermosa y está bien fotometreada. Y el paisajito delante de la 20. No sé, pero... No tiene defectos la 1. ¿No tiene qué? No tiene defectos. ¿Qué le vamos a criticar? Que está quemado el sol. Y sí. Pero bueno, el otro tiene quemado... Pero el otro le critica lo contrario a la otra. Pero la otra tiene un defecto que me parece que toda esa zona negra, sin un detalle, siendo tan grande lo que está sin detalle, yo elegiría antes el arbolín. Pero bueno, si están los dos de acuerdo, no. No, no, yo ni hablé, ¿eh? Acá no te duermas que sos cartera, ¿eh? No, tremendo. Salimos de acá y vemos todas juntas, Clau, por favor. Sí. Yo la verdad que me gusta la 20 más que la 1. Y ambas dos me gustan más que la 7. O sea, las correría a las dos y la 7 la dejaría a última. Porque me parece que la 20, más allá de que yo también le veo que tiene mejor mucho piso, pero me parece que sacar un interior y lograr ese clima es re complejo. De acuerdo con... Y el paisajito que me gusta mucho, este arbolito hermoso, no me molesta que el sol esté quemado. Me parece precioso, pero digamos, me parece un poco más sencillo de resolver que la 20 me parece que tiene un clima particular. ¿Qué sé yo? Esos tonos negros. Es una persona que recién empieza a sacar fotos. No sé. Es una foto que... Es un atrevido. Es un atrevido, me gusta. Principiantes, me parece. Claro. Me parece que es preciosa. Que le genera un clima y un saber quién vive ahí. Esa ausencia de gente y esos negros profundos. No sé. Para mí garpa un montón esa foto. La del paisaje centrista que decías vos con el triángulo está divina. Está divina. Bien foto metriada. Pero me gustan mucho más estas dos. No me importa. No me importa. Porque le tomo más la onda que la perfección en este caso. Eso me pasa. Me parece que las dos, estas de contraluces y de oscuridades, son... No, yo creo que lo que no me gusta es la veinte. Perfección. Si el paisajito sube, está todo bien. Ahora, me parece que tanto la del arbolito como la del paisaje central no tienen defectos. Están hermosas. En cambio, la veinte sí tiene defectos. Entonces yo a lo que apunto es a eso. ¿Por qué? No, pero también me da una cosa. Una foto que tiene defectos cuando las otras no los tienen. Sí, pero es un principiante donde no le estamos buscando tanto el defecto, sino que yo rescato más la onda que el defecto. En un principiante. A lo mejor me pongo más exigente en una avanzada superior y decís, dale, ya sabés que a lo mejor está bueno hacer otro encuadre. Eso me pasa. Y digo, conseguir foto con onda así, con tonos tan oscuros. No, opino igual que Cris. Me parece que ahí en el medio hay un clima, no es fácil llegar a ver una foto con esa luz. Es difícil ver una foto así, con tanta fuerza, en un principiante. Me parece que tiene mucha fuerza. Esos oscuros que vos decís, que no tienen nada, me parece que tienen mucha fuerza y dicen mucho. Sube la veinte delante de la siete. Exacto. Sí, yo subiría el paisajito también, delante de la siete, pero bueno, no sé. Exactamente. ¿Están de acuerdo con este orden? Yo sí. Yo sí. ¿Loria? Sí, sí, está bien. Ok. Bueno, si quieren pueden abrir los micrófonos, mientras yo rotuto. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. 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 Ok. Incipientes monocromo. Bueno, primer premio, la número ocho, Rosana Ábalos Boedo. Muy bien, Rosana había tenido premios también en color, si no recuerdo mal. Hermosísima. Pedido mío, cambia la pava para la foto, Rosana. Segundo premio, la número cinco, Cintia Leisa Paraguas. Muy bien, Cintia. Hermosa, hermosa. Felicitaciones. Tercer premio, la número quince, Ariel Cadaviz Derecho. Muy bien. Felicitaciones. Mención especial, la número trece, Rosana Ábalos, Recoleta. Qué bárbaro, Rosana, un montón. Hermosa. Mención de jurado, la número veinte, Cintia Leisa, Dulce Hogar. Mirá cómo nos hiciste discutir, Cintia. Muy linda. Segunda mención, Rosana Ábalos, Árbol. Muy bien. Bien, Rosana. Y tercera mención, la número siete, Bárbara Sabiotti Puente. Muy bien. Perfecto. Bien. Denme un segundo. Bueno, entonces. Qué bárbaro, ¿eh? No parecen de principiante, la verdad. No, hermosos, hermosos. No, unas fotos increíbles. Muy lindas fotos, muy lindas. Si no me equivoco, nos quedan más que avanzados. No, estamos colgando. ¿Veis? Ordeno esto. Ahora tenemos premiadas, 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 premiadas. Avanzadas Coro. Muy bien. Vamos a sacar por las dudas si tienen puntaje. y hay 19 fotos, con lo cual tienen que quedar 7. ¿Ok? Hacemos una pasada para que las vean. Dale, dale. , dale. Vale. Vale. Buenas tardes. esta es la misma esta es la misma si dicen que es la misma que estaba en monocromo y esta también no, tiene un gesto diferente bien esa es la última ok arrancamos me gusta mucho esta si si no si no 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 si si no 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 si no 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 si no me gusta mucho compáñame mate sí 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 la toma muy original del lugar no no esa fue la última 5 claro si llegamos a 7 o sea hay que subir de éstas hay que subir 2 yo me quedaría las uvas y los bailarines la 2 los bailarines antes que el a 7 con la expresión del del no no me parece que la 4 no yo no no yo subiría las uvas y la y la de y la amarilla una que dije que no la 6 ah bueno sí paren un poco paren un poco esa y las uvas las uvas no yo las uvas no no me gusta no sé está cortada la copa pero comparada con los bailarines y los bailarines que es lo que te molesta los bailarines que tienen los pies cortados no 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 me llegan no no me llegan cortados los tiene mirá el mantel de atrás no 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 sé a la uva y no te llevan dos personas este y porque me parece que hay un trabajo más elaborado más a ver las uvas claus por favor está cortado ya sé la luz no no está rebuscada tampoco pero me parece que le buscó más cosas volvamos para atrás un minuto y vos mati que decías porque gloria dijo las uvas y dijo la amarilla yo dije los bailarines me gusta amarilla la 6 es rara porque ese árbol ahí me gusta esto es lo que me gusta perdón hay dos entonces hay dos que están de acuerdo con esta esta yo la subo entonces sí está bien sí me acuerdo sí ok este y otra opción a vos que otra te gustaba gloria decía las uvas yo decía los bailarines y vos hay alguna me gusta me gusta más este la de la chica tomando mate quizás la 4 me gusta la mejor exposición tiene mejor calidad las otras como que me gusta la sensación que da las uvas la verdad de la copa el bodegón no me dice mucho no no yo porque a mí me pasa que los bailarines me parece que está bien lo del mantel yo ni lo vi hasta que no me lo dijiste ni lo vi está bien está un poco pero me gusta la la mirada de la que está allá atrás ellos están congelados que es una situación nocturna que es difícil y me gusta la del retrato que hay como una angustia ahí que me gusta la de las uvas está bien pero no sé a mí no me falta algo más yo si tengo que decidir prefiero la del mate y no los bailarines bueno vamos con el mate ok solucionado ah perdón 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 me falta Y me paso. Ok, ahora sí. No, porque no había puesto la carpetita de premiadas y me equivoqué ahí. Pero ya está todo en su lugar. Ok. Perdón, me tengo acá la barrita. Ok. Estas entonces son las siete seleccionadas. Ahora tendrían que ordenarlas. Viento. A mí la uno en ese lugar. Pero elegíte otra, digo, para elegir otra. Después vemos el orden. Bueno, entonces la flor, la dieciocho. Dieciséis. No, 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 la flor. Ahí está. Ok, perdón, perdón. Yo elijo la tres. Donde está ahí. Yo elijo la dieciséis. Ahí no les gusta ese orden, ¿sí? Yo subiría la dieciséis al tercer lugar, pero... Dieciséis. No, 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 yo no. Yo estoy de acuerdo ahí con Mati. Y pondría la amarilla al final. Bueno, sí, estoy de acuerdo. No sé, qué sé yo. Estoy de acuerdo. Pondiendo a ver que quiero verlo. Yo subiría... El mat. No, subió el final. Ni la habíamos elegido, Mati. No te vas a hacer loco que te la tiro para... Pero yo le dije que sí al principio. Ustedes le dijeron que no. Yo siempre la elegí. Siempre la elegí. Y yo, la de la flor esa, te la aguanté como... Sí, tenés razón. Tenés razón. Yo también, yo también. Tenés razón. Yo también, ¿qué, Gloria? Que la subiste vos ahí. Ah, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Yo también le había dicho que no. Yo también le había dicho que no a primera vuelta. La pueden ver en grande, es hermosa la flor muriéndose. Hasta los primeros tres, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Perfecto. ¿Quieren ver en grande estas cuatro? Las flores las pongo más atrás. No, mirá. ¿Quieren ver en grande las cuatro? Por favor, Santa María. Es una flor que se está muriendo. Hermosa, con una luz preciosa. Ay, ahora empieza, ahora empieza esta. Biri, biri, biri. ¿Se pone a hacer una historia? Estamos viendo las flores. Es hermosa, chicos. Tiene mucha onda esta foto. Es preciosa. O sea, es fácil, sacás una foto a una flor hermosa y listo. Esta es una flor que se está muriendo. Bueno. Y es hermosa. Tiene una belleza de luz, de tonalidades, los azules, los ocres. Hermosa es. ¿Qué quieren que les diga? No tengo más palabras que esa. Con ese rayito de luz que entra acá a la izquierda. Preciosa, me parece. Listo, no digo más nada. A mí me gusta más esta, pero... A ver, las vemos las otras también. Muchas. Esta es linda también, chicos. Sí. Con todos esos reflejos ahí atrás que parecen todos espejos quebrados. Está bien expuesta. Es linda de diseño. Es linda de contraste. A mí me encanta. No, no es que... No tiene... Tiene pancha de contraste. Perdón. Perdón. Estabas terminando de hablar de esta y yo la corré. No tiene contraste porque es todo iluminado, es cierto. Pero no está subexpuesta. Ni sobrepuesta. Está justo. Lo que pasa es que el lugar era con esos tonos. No, todo bien, pero no hay un punto de atracción que a mí me guste. Y sí, toda esta barra que se te viene encima y todo está en foco bien, todo está diseñado bien. Me parece que es preciosa. Más linda que las otras. No. No, no sé. Esta me gusta mucho el amarillo. Me gusta mucho ese maniquí que está ahí. Y me gusta la foto de la otra chica que está allá. Me mata el árbol. Es el color favorito, Gloria. ¿Cómo, cómo? El color favorito, el amarillo. Sí, mirá cómo te acordás. Es verdad. Bueno, viste, yo te dije, me gusta el amarillo, mirá. Pero no puede avanzar más. Para mí esta sería una de las últimas. No, no, no. A ver, poné... No, por supuesto. Me parece que en discusión está la... ¿El mate o la flor, digamos? Mate, claro. Bueno, para mí es la barra esta en vez del mate, primero. No, yo prefiero el mate. Bueno, está bien ese mate. Si vos me dejas el mate, yo te dejo la flor y... Gracias. Entonces queda como está. Dale. Ok. Gracias. ¿Cerramos acá? Cerramos. Bueno, pueden abrir los micrófonos, los que queden, mientras yo rotulo. Analogados. Ya. Sí. Gracias. Ok, estamos en avanzados colores. Muy bien, vamos a ver quiénes son los premiados. Primer premio, la foto número uno. Amalia Zanahuja, forma y color. Muy bien, Amalia. Hermosa, no discutimos, no discutimos para nada. Por lo menos con eso no discutimos. Felicitaciones. Qué hermosa. Qué hermosa. Segundo premio, la número 18, Miguel de Ayudabet, sola y esperando. Muy bien, Miguel, aparte muy original. Creo que nunca vi una toma de esta flor, de este ángulo. Muy atrevida. Yo supongo que debe ser, no lo sé, pero después que se rompió, y a lo mejor aprovechó la parte rota para hacer esa parte de la flor sola. No sé, me parece precioso. Divina. Tercer premio, la número 3, Miguel de Ayudabet, micromundo. Qué grande, Miguel. Muy bien. Mención especial, la número 4, Silvana Rodríguez, sola. Qué hermosa, qué hermosa. Me encantó, me encantó. No, pero no es esa. No, no, esa no es. Ah, perdón, 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 perdón. Me morfé un número. A ver, tenme un segundo. Sí, era la otra. Perdón, 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 perdón. Vamos de vuelta acá, venimos acá. Cuando la rótulé y se lío. Estábamos hablando de la flor. La flor es la número 16. Ah, y saltó Amalia porque es de Amalia. Ah, las dos, mirá, bueno. Mención especial. Me amás con una y me odías con la otra. Gracias por avisar. Entonces, vamos de vuelta. Mención especial, la número 16. Amalia Zanauja, marchitadas. Marchitadas, hermosa, Amalia, me encantó. Hermosa, me encantó, está muy buenísima. Gracias, linda. La próxima vez que cumple años te van a regalar flores marchitas. Y no vas a ver, la que te gusta tanto. Qué mal da. Es mala, es mala. Es mala, es mala. No apreciás la belleza de lo que se cae. No, 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 no me gustó. Primera mención, la número 4. Silvana Rodríguez, hola, ahora sí. Muy bien. Muy bien, Silvana. Gracias. Segunda mención, la número 8. Miguel Rivadavet, conducente. Qué grande, Miguel. Qué bárbaro, Miguel, un montón. Sí. Y tercera mención, la número 6. Amalia Zanauja, ¿qué mirás? Ah, mirá. Me encantó. Qué variabilidad, Amalia. Lo del árbol era porque el maniquí se está escondiendo detrás del árbol. Por eso lo dejé ahí el árbol. Claro. Muy bien, mucha variabilidad de temas, Amalia. Muy bien. Buenísimo, chiquis. Perfecto. Perfecto. Gracias. Bueno, felicitaciones a todos los ganadores. Gracias. Gracias. Buenísimo. Gracias por participar. Gracias al jurado. Hemos visto una primera parte muy, muy contentiente, intensa y discutida. Y se ve que después del exotanil, del recreo, está apuntando. Nos relajamos. Se dieron cuenta, miraban la hora y se dieron cuenta que no íbamos a terminar ni por las 3 de la mañana. No, no, eso no. Igual, Amalia. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones a todos. Realmente unas fotos hermosas. hermosa y además como yo no jugó mucho me complace enormemente cuando me toca ver fotos tan bellas cuando te toca discutir te la pasas peleando y bueno cuando hay que discutir a mí me divierte no sé de los principiantes se asustaron pero cuando era cuando era presencial también viste uno no lo puede entender que uno está tan convencido de algo y que el otro y eso yo estoy bien con eso porque cada uno opina lo contrario a mí me pone un poco cuando cambian viste cuando cambian y me dicen no ya estamos de acuerdo con eso entonces ahí le pone un poquito de ese pero a veces se pasa pero para que sepan ariel cadavís perdón dice gracias linda experiencia y hermosas fotos buenas noches también a mí me pasa no sé gloria y vos pero a veces cuando uno va eligiendo yo y después en el orden cuando las acomodamos también cambias un poco de opinión porque viste empezás a ver las diferentes hay una comparativa bueno a veces surge que te da ganas de hacer un cambiazo a mí me pasa eso bastante yo hace un montón que no venía un concurso así que bárbaro ah yo también de 2022 en realidad me mandó las fotos pero no estaba presencial las veo después claro no no claro el tema de ver el juzgamiento tiene eso no que aporta porque una cosa es ver el resultado este suelto que no dice nada es solamente un orden y otra cosa es este presenciar o ver la discusión este contra contra qué contra qué otra foto no pero igual no es lo mismo y yo quiero decir otra cosa a amén de no ser olfa pero gracias pedro que siempre nos venga a participar aunque sea viste que te las elijan o no está bueno es como un mimo aunque te la hagan pelota la foto parte del aprendizaje aparte es un buen ejercicio el tema de los concursos es un buen ejercicio y de alguna manera me parece que está buenísimo que por lo menos una vez al mes mostremos fotos participemos claro claro entonces este me parece está bueno justamente con lo que vos decís silvana más allá de lo que pase con el resultado el resultado es otra cosa y es subjetivo y demás y lo decimos siempre es un juego hay que tomarlo como tal un juego que nos sirve para aprender tanto con las fotos nuestras como viendo también la foto de los demás por eso también es que está bueno ver el juzgamiento aunque sea grabado porque a veces decís che pero mira la foto que quedaron y hay que ver también contra qué jugaron nuestras fotos y aparte algo que siempre decimos no que el ojo aprende aunque uno no quiera entonces a ver imágenes viste vas incorporando cosas todos empezamos así todos empezamos a los que ganaron los espero el 27 a las 10 y media en olivo yo voy a ir pedrito pero voy a llegar un poquito más tarde pero voy a ir bueno y otra cosa que me parece interesante rescatar perdón para cerrar esto que estábamos comentando es que me parece súper importante cuando un jurado hace un comentario y te marca algo como después no podés dejar de verlo entonces yo eso siempre lo comento con los cursos especialmente con los chicos de los básicos que a veces le da temor y decís uy uno a lo mejor ve una foto y si soy que fotón puede ser propia o de otra no y de pronto cuando el jurado te hace una una salvedad te hace un comentario te marca un detalle después no podés dejar de verlo entonces también se aprende con eso no este y con las fotos de los otros todo el tiempo por eso es importante con las que uno no está apasionado porque no son de uno no es más fácil es fácil hablar de las fotos de otros por eso nosotros hablamos tanto porque no se bueno muchísimas gracias a todos que tengan un lindo fin de semana gracias gracias